Mínimos cambios en la distribución de casetas e infraestructuras del recinto para la celebración de las fiestas de regla. Subdelegación informa que las infracciones penales bajaron en Chipiona en los siete primeros meses de 2017. 54 asociaciones y colectivos se inscriben para participar el sábado en la ofrenda floral a la Virgen de Regla. Alberto Márquez se alza con el Open de Tenis de Verano. Las delegaciones de fiestas y servicios municipales avanzan en el montaje de la infraestructura en el recinto donde se van a vivir las fiestas patronales de Nuestra Señora de Regla, declaradas de interés turístico de Andalucía. La ubicación de las casetas es la misma de los últimos años, con un espacio para cinco de ellas en la explanada de regla y otras cuatro en la zona para público más juvenil ubicada junto al Humilladero. Este año no se instalará escenario para actuaciones, ya que éstas tendrán lugar en la escala innata situada ante la puerta principal del santuario. En la esquina de la Avenida de Sevilla se ubican el módulo sanitario de seguridad. Los aseos se mantienen en la calle Abuela Lole, la esquina de la Avenida de Sevilla y a la playa junto a la bajada situada frente a la calle Cristo de la Sentencia. Los puestos de barracas y atracciones de feria vuelven a situarse en las calles Padre Ángel Nebreda, Toledo, Doctor Fleming y una parte de la Avenida de la Esperanza. La portada estará situada en la Avenida de Regla, en concreto en el cruce con la calle Padre Ángel Nebreda. El espectáculo pirotécnico que pondrá el colofón a las fiestas el jueves 8 de septiembre a las 12 de la noche se ubicará de nuevo en la playa cerca del Humilladero. La subdelegación de Gobierno en Cádiz ha informado que el análisis de los datos delincuenciales en el municipio de Chipiona permite comprobar un descenso en la tasa de criminalidad referidas a las infracciones penales por cada 1.000 habitantes en los primeros siete meses de 2017. De enero a julio el índice se sitúa en el 28,02 inferior a la registrada en el mismo periodo del año 2016, cuando fue del 31,21. Además, las infracciones penales han descendido un 10,08%, pasando de 595% en el año 2016 a 535% en el mismo periodo del presente año. El porcentaje de esclarecimiento para el presente año es del 54%, lo que es fiel reflejo según subdelegación de la actividad y eficacia de la Guardia Civil en la localidad. 54 asociaciones y colectivos ciudadanos de Chipiona, dos más que el año pasado, han formalizado la inscripción para participar el próximo sábado 2 de septiembre en la tradicional ofrenda floral a la Virgen de Regla. El número de entidades que se suman a la celebración sigue creciendo año a año, lo mismo que sucede con el de una multitud de particulares que tampoco quieren dejar pasar la ocasión de llevar flores como presenta la patrona. Del 21 al 26 de agosto se disputaron las finales del Open de Tenis de Verano 2017, organizado por el Club de Tenis de Chipiona, con la colaboración de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento. Este torneo está encuadrado en la programación de la Semana del Deporte, que la Delegación de Deportes lleva a cabo durante el verano en la localidad. El torneo, que contó con la inscripción de un total de 38 jugadores en categoría absoluta, ha contado con jugadores de toda la geografía nacional, como es habitual en fechas veraniegas. El ganador final del Open ha sido Alberto Márquez, que venció a Antonio Lamoca, ambos derrotas por 6-1 y 6-3. En las semifinales vencieron a Jesús Maestre, de Chipiona y Gonzalo Mayor, de Sanlúcar. En el cuadro de consolación que disputa a los perdedores de primera ronda, el vencedor final ha sido Rafael Lamas, que venció en la final a Manuel Hernández por 6-1 y 6-3. A su vez, también concluyó la Liga de Tenis Cadete, que disputan cada verano los alumnos de la Escuela Municipal de Tenis. El ganador fue Felipe Vázquez, seguido de Fran Lagos, ambos chipioneros. El tercer puesto ha sido para Carlos Rivas, de Carmona, y el cuarto para Fernando Alcocer, de Jerez. A la finalización de los encuentros se procedió a la entrega de trofeos tanto de la Liga como del Open, a cargo del director del torneo y juez árbitro, Pau Guardia, y el presidente del club de tenis, Manuel Masip. Se resaltó el gran ambiente que se disfrutó durante la semana del torneo y se reiteró el agradecimiento por su colaboración a la Delegación de Deportes y al Ayuntamiento de Chipiona.